Ya no tengo nada más Hoy me lleve puesto el sol Quedé ciega de dolor Destellando preguntas La persona de DC, como ha venido, ¿sabes? Como Dios lo crea Todo sabe a mentira Las personas trans en la calle mayormente hacen obscenidades Y no está bien para la sociedad Así que esas personas creo que solamente se basan en la moda Si viniste a buscar Un poco de corazón Solo hay lo que me saca Los estereotipos y lo que causa el estereotipo O el tratar de hacer encajar a alguien en un estereotipo Es lo que trauma a la gente Es lo que hace que la gente Salga tan afectada en esas situaciones O sea, porque muchas personas ni siquiera llegan a atreverse a ser ellos mismos Porque se lo dijeron, ¿no? Se lo inculcaron desde el primer momento en el que lo intentaron Y jamás pudieron ser ellos mismos Yo creo que de arranque es desde que nacemos que no nos encasillen Porque lo típico es Una persona nace con ciertos genitales, le asocian a algo Nace con otros, le asocian a otra cosa Entonces ya desde que tú naces Te meten la idea de que por tener esto entre las piernas Tienes que ser de esta manera El mundo está un poco enfermo